Si no estás conmigo, estás en mi contra. Traiciones. No quiero ver la cara del imbécil porque no lo soy. Enfrentamientos. Y quiero denunciar públicamente que quien está detrás de todo esto es el señor Ramiro Ceballos. Revelaciones. Te dije que Ceballos era igual de despreciable que Eusebio de Sousa. No debiste hacer ningún trato con él. Hay que desaparecer la vida. En un capítulo. Le voy a decir la verdad. Que no puedes dejar de ver. La muestra que le tomamos a usted no tenía ninguna coincidencia con la verdad. Luz de Luna 2. Hoy 9.30 de la noche en América. Espera. Que no puedes dejarás un trato con él. Te simplemente. Toma la noche en América. Mira y también ahí estás. No puedes dejarás... A ver. Una noche en América.